La inflación es un fenómeno económico que se produce cuando los precios de los bienes y servicios aumentan de manera sostenida en un período de tiempo. Esto significa que la moneda pierde valor y se necesita más dinero para comprar los mismos bienes y servicios. La inflación es un indicador importante de la salud económica de un país, ya que puede tener un impacto significativo en la vida de las personas. Por ejemplo, si los precios de los alimentos aumentan rápidamente, puede ser más difícil para las familias con ingresos bajos mantener un estilo de vida adecuado. Existen diferentes causas de la inflación, como la oferta y la demanda, el crecimiento económico, el gasto público y la política monetaria. Por ejemplo, si la demanda de bienes y servicios es mayor que la oferta, los precios pueden aumentar, lo que puede provocar inflación. Para controlar la inflación, los gobiernos y los bancos centrales utilizan diferentes herramientas, como la política fiscal y monetaria. Por ejemplo, un banco central puede aumentar las tasas de interés para disuadir a las personas de gastar dinero y así controlar la inflación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!